Música Bueno, me jodó a Marvisa, justo mi aquí es por tener un salcas y me quedé en domingo desde el año 12, yo me quedé un salido deina y me quedé en misArjos en el marco, y me quedé en con contacto y me quedé en mi cumpleaños hoy, es un saludo de dipartidilla y a la gente de tierra y en los Estados Unidos, a la gente de la Gracias.